Hola amigo agricultor, soy la Chef Lula desde mi restaurante Cascabel en la Ciudad de México. Ya tenemos al agrícola ganadora de la dinámica Soy Agricultor de Bayer. ¿Estás listo para los resultados? Aquí te presentamos al segundo y tercer lugar. Muchas felicidades y ahora el equipo con el primer lugar que recibe la cena que les prepararé aquí en mi restaurante es... Muchas felicidades, los espero muy pronto aquí conmigo para deleitarnos con su cosecha de tomate y chile y exponer su agrícola por todo lo alto. Gracias a todos los participantes por aceptar el reto. Esperen nuevas sorpresas siguiendo las redes sociales de Mi Cultivo con Bayer. Hasta la próxima.